¡Déjame pasar! ¡Déjame! ¡No puedo! ¡Déjame pasar! ¡Máquina! ¡Mirad los cuerpos! ¡Mirad el cuerpo de ellos! ¡Mirad el cuerpo de ellos! Muy buenas a todos familia, soy PutuPen y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rus. ¡Familia! Este vídeo es una situación graciosa que vivimos con unos semi-vecinos. Digo semi-vecinos porque no vivían exactamente al lado de nuestra casa. Pero bueno, estábamos buscando un helicóptero, ¿no? Y encontramos a unos vecinos que tenían un helicóptero encima y dijimos vamos a ver si se lo robamos, no sé qué, tal... Y allí empezó toda la historia de este vídeo, puesto que tiene tres partes. Espero que lo disfrutéis, al final acabó muy épicamente, aunque nos tiramos muchas horas para todo lo que ocurre en este vídeo. Así que espero que lo apoyéis con vuestro likeazo y dejéis un comentario de qué os ha parecido porque hay muchas horas detrás de este vídeo. Y quiero deciros también que me ha abierto un Instagram. Si me queréis seguir, lo tenéis abajo en la descripción, totalmente nuevo. Voy a poner cosas en el Instagram que no voy a poner en YouTube o cositas interesantes, ¿vale? Y si os gustan los vídeos, si queréis suscribiros y darle a la campanita, más que bien recibidos vais a ser en este canal. Dicho esto, ¡dentro vídeo! Vale, ven, vamos a intentar liarla. Corre, tú me gusteas y tú cubres y yo me llevo a Lely si puedo. Cuacho en teoría venía ya. Dejale, déjale el caballo aquí. No puedo. No puedo, necesito que me gustes. Una vez que me levanto y no soy cofre de mugre, ¿eh? ¿Has dado? Que vuelva a estar el tío. Ya he aprendido algo. Me ha matado, ¿eh? Está un tiro. Está un tiro. Está un tiro. ¡Uma! Buena, buena, buena. Le he tumbao' con el hacha. Le he tumbao' con el hacha. ¡No, ha salido por arriba! Le he… ¡Guau, tú soy un puto viking! Le tiré el hacha y… Me está evaporando todavía. Estoy saliendo, ¿eh? No, si vamos a venir a robarle a Lely. Es igual lo que pase. Vamos a ir todos y le robamos a Lely y ya está. Vamos, va. Por arriba van a salir, ¿eh? ¿Pero qué arma tienen? Semi, Thompson, tal. Y tal, y tal. Van a subir de arriba, ¿eh? Ni todo alguien más que suba aquí conmigo, ¿eh? Y otra persona, puede ser. Cuidado que puede salir también de arriba, ¿eh? De la… Sí, sí, metale. De la ventana. ¡Qué cabio la gorra, guacho! El del semi muerto. Guacho, ven, ven. El del Atonso muerto. Me quedo. Dejo esto abajo. Ajá, sí. Píllale las cosas. ¡Oh! ¡Tres tarjetas, un airdrop! ¿Qué dice? ¡Jeringuilla! ¡Oh! ¡Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo! ¡Estaba crafteando! ¡Está crafteando pólvora, ¿qué dices? Estaba crafteando bala. Che, los demás en caballo, ¿eh? Sí, los demás en caballo. ¿Nos vamos? Sí, sí, vamos. ¡Iros, iros, iros, iros! ¡Uy! Venga, tonto. ¡Upte, cabio! ¡Joder, chaval! Mira, un Eli. ¡Vente! ¡No, pero no! ¡Relaja, relaja! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Es que nos va a querer robar el puta aire. ¡Pues nos apoyar! ¿Se puede subir el tejado de alguna manera? Hay dos, eh. Hay dos, eh. ¡Headshot! ¡He dado headshot, eh! La ha pillado. ¡Eh, se cae, se cae, se cae, se cae! ¿El tío? ¡Se cae, se cae, Lely! ¡No, no, no, no! ¡Hit, hit! ¡Se ha estrellado! ¿Sí? ¡Goipa ahí, goipa ahí! ¡Lutea tu Renzi, lutea tu! ¿Dónde, coño, y el pavo? Sí, yo no lo he visto en ningún momento. ¡M39, eh! ¡Bitch! Espera. O sea, ¿por qué coño se ha caído aquí, to' loco? Y tiene un montón de lowgrade. No entiendo. ¡Eh, está aquí, está aquí! ¡Muerto! Ah, amigo, ya decía yo. ¿Qué tiene el tío? ¿Una AK? Nah, una ballesta. Es que tenía AK, loco. En los otros, en los otros, en los otros, en los otros, en los otros. No ha pillado nada. Pero al otro Eli les he metido yo headshot y tal. ¿Sabes? O sea, se han cagado. Bueno, familia. Ok, les robamos el Eli, los matamos, conseguimos sus armas y ahora, pues, seguimos a lo nuestro, ¿no? Nos fuimos, no teníamos intención de seguir ni nada. Pero, por cosas de la vida, luego vimos que tenían un helicóptero grande y dijimos, ¿por qué no volvemos a ir a robarles ahora el helicóptero grande? Eh, yo qué sé, lo tienen ahí, pues, vamos a robárselo. Y volvimos a ir. Y volvió a haber salseo. ¿Qué? Hostia, ha empezado ya la guerra. ¡Y pum! ¡Ya está aquí la guerra! Antes de tiempo. ¿Eh, ahí hay fuego de un Eli Tocho? Sí, puede ser. Sí, creo que sí. Recto. Creo que han venido en barca, tú. Se habrán hecho el cargo o algo, ¿eh? Los llegamos a pillar un poquito antes, tío. Mira, han venido en la barca Tocha esta, tío. Ah, pero vamos full. A la mierda. Sí, sí, no, vamos full. Si el caballo se va a escuchar. Están subiendo. Poco arriba, ¿eh? Han puesto unos remores. ¿Están abriendo? Han abierto. Aguanto, ¿eh? Aguanto el pixel. ¿Cómo que tienen acá? Yo... ¡Eh, arriba! ¡Wow! Me han tumbado, me han tumbado. ¡Muerto! ¡Triple gacho! ¡Triple gacho! ¿Me levantáis alguno? Estoy disgustiado, ¿eh? Si suben rápido. ¡Potter! Cuidado que sale otro. ¿Me levanta alguien? ¿Muerto otro? Tienes que levantar a Kraken, ¿eh? Tienes que levantar a Kraken. Claro. Vale, sube. No, vale, por abajo, por abajo, por abajo. Tío, se va a pasar el puto tiempo. Lo tengo. Ah, que está abajo. Tío, lo levanto yo, lo levanto yo, lo levanto yo. Vale, aguanto yo. Tama, jarenguillazo. Tengo, tengo, tengo. Estoy cubriendo arriba, ¿eh? Por si viene abajo. Sí, no sé si estaba arriba. Súbeme, Pau. Antes de nada. Cuidado, ¿eh? Seguid cubriendo. ¿Necesitáis otro busteado? Otro busteado. Eh, ya está arriba, ¿eh? Cuidado. Toma, ¿eh? Estoy piqueando. ¿Tres tiros? ¿Alguien sube? Aunque lo debería matar primero, creo. Te busteo, te busteo. Me están piquiendo ahora. ¿Hit? Está reventado, tío. Podéis seguir busteándolo. O sea, hay uno en el heli. Arriba de todo. ¿Muerto? ¿Se ha tirado otro? Se ha tirado otro. Puerta abierta arriba, ¿eh? Puerta abierta arriba, ¿eh? Sí, lo sé. Está abierta la puerta. ¿Puedes subir uno más? Y no tienen otra puerta. Eh, alguien me tiene que bustear. Busteo yo. ¿Rechot? ¿Sube alguien? Rápido. Yo estoy subiendo... Sí me te busteo, ¿eh? Dejo de piquear y te busteo. Yo piqueo, yo piqueo, señoras. Busteame, 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 busteame. Dale, dale un recado. Lo tengo aquí delante, lo tengo aquí. Lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo aquí. Lo tengo aquí, en el triángulo este. Aquí abajo. Delante mío está. ¿Hola? ¿En la de abajo? Sí. ¿Y alguien está cubriendo la de abajo? En la ventana está el pavo. Lo tengo aquí, ¿eh? Va a salir, ¿eh? Va a salir todos a la vez. Se ha metido para adentro otra vez. Yo creo que Rift no sabe ni que tú estás ahí, ¿eh? ¿Muerto? Otro de arriba. Tío, venimos con una... Con... Con... Están aquí los dos, ¿eh? Y los juntamos, ¿no? Están aquí dos. Y van... Van con LR también tiene, ¿no? Y AK, AK y logo. AK y logo. Sí. Aquí es un DS. No tenemos low grade, ¿no? Mata a un logo. Sí, yo tengo low grade. Pero qué, ¿pillamos eso y nos vamos? Sí, sí. Cuidado. Están haciendo puertas. Hay quien curie abajo, ¿eh? Está en Pau. Sí, yo pillo los dos ángulos. Pero estoy mirando arriba porque los de arriba los junto yo con la vol. A mí si me pinchas el low grade, me llevo el heli del tirón. ¿Sí? Sí, si me das el low grade, me lo llevo. Vale, voy. Tú tienes que centrarse en la de arriba, Pau, ahora mismo, ¿eh? Me estoy volando, ¿eh? Me voy a casa, ¿eh? Directo, ¿eh? Sí, sí. ¿Nos piramos o qué hacemos? Sí, sí, hombre, claro, sí. Sí, sí, hay que pirarse y... Vale, bajo. Atento, eh. Para, 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 que ojo el de la puerta, ¿eh? ¿Qué va a poner? ¿Muerto? Ah, me voy a poner aquí. ¿Ya te podéis ir diciendo, Pau? ¿Headshot? ¿Qué va a fit? Muerto, muerto. Vale, 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 pues, vámonos. Vámonos. Siros, 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 siros. Estoy cubriendo. Dale, el de la camira anda abajo. Pero no abre, ¿eh? No abre. Ya estamos fuera, ¿eh? Puto. Necesitáis que venga para cubriros el camino. No, está bien. Hostia, mandado, ¿eh? Jorge, nos hacemos un apetro por si sale el misil. No. ¿Y la puerta de garaje? No. Yo creo que es mucho tiempo hacernos un apetro. Ahora bien, si queréis, no lo hacemos. Pero vagabundo. Es que esa peña no se va a ir a ningún lado. Vale, vale. Pues nada, a los blind que nos vamos. O si no, o si no. Yo creo que a esta gente hacerle un online es lo más fácil que existe. Pero vamos a hacer la petro y ya está. Pero con varias explosiones, ¿no? Hacemos la petro, pero con estilo. Con el escrapo. Con el escrapele. Con estilo, con estilo. Yo siempre con estilo. Lo que podemos hacer es ir a farmear un poquito de azufre para ir quemándolo. Y mientras se va quemando… Ya estamos añadiendo cosas a la lista de la compra. Cracken. Cracken, que es como mi abuela llevando al mercado. No puede parar, ¿eh? Hostia, un poquito de zanahoria, un poquito de apio. Así, la cebolla tampoco no me queda muy bien. Pero también, con el sofrito. Y luego… Los azos, estos estaban muy buenos. Me voy a pillar un poco. Hostia, pero esto… Quiero un poquito de pepino también, butifana. Eso es la mierda. Ahora sí, familia. Ahora sí. Y al ver que esta gente tenía armas buenas, tenía bolts, tenía AKs, tenía cascos de HQ y demás… Luego, por la noche, pues, estuvimos hablando y dijimos… Oye, ¿y por qué no los raideamos? ¿Por qué no? Podría estar bien. Tenían cositas. Podría ser que nos lleváramos una grata sorpresa. Y nos dirigimos a raidearlos. Lo que no nos esperábamos de esa casa, puesto que no parecía… Yo incluso dije que no creía que fuera un búnker. Y donde la veis, parecía una torre con una casa bastante simple. Pues la casa era una locura. 7.000 puertas y encima, fucking búnker. Así que si queréis ver cómo raideamos este búnker de locos, quedaros en el vídeo. Bájate, Rintaro. Pues empezamos. Sí, no, estos son… Estos son de los nuestros, claro, ¿sabes? No tienen puertas de garaje. Tengo para subir para arriba y para subir y para bajar. Vale, para subir para arriba ya todo vacío, o sea, no hay nada aquí. Podemos mirar, os pipearos. Sí, sí, podéis subiros ya aquí para campear y eso. A ver, seguimos petando. O sea, dale aquí si queréis. Y para abajo, hornos. Fuerte a garaje, tú. Fuerte a garaje, pobre. Vale, hay que darle en el medio. Sin darnos. Estos dos que están a la misma vida. Estos, estos. Dale aquí, ¿vale? Dale aquí. ¿Veis? Sí, por eso. Ya. Buena chapita. Doble chapa. Tenemos que romper estas. O el techo este… No, el techo este no. Bueno. 64. A ver, el techo este es muy barato, ¿eh? Son menos de 20 balas. 73, ¿eh? Son menos de 20 balas. Quizá no. Metirán el techo, si quieres. Metirán el techo es correcta más que la puerta. ¿Con la puerta cuántos son? ¿60 balas? Sí, 60. Metirán el techo. Chapa. Vale, ahora viene lo interesante. Tiene que estar todo aquí. Yo creo. ¿Ahora qué dices? No, ni a palo. Es que soy… Ahí tenés loba haciendo una pirámide, ¿eh? Sí, yo creo que tienes razón. Bueno, no porque la… No, 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 Pau. Porque… Mira la casa el mundo ahí. A ver, dame una jaleranda. Pau, Pau, que estoy yo. Estoy yo justo, ¿eh? ¿Esto es el techo o hay otro piso hacia abajo? Hay otro piso. ¿De verdad? Sí. Pues es hasta motonete, ¿sabes? Deberíamos haber ido por abajo, tío, que hacia arriba se puede picar. A ver, la bajada, ¿dónde la tendrá esta gente? Donde la puerta garaje casi 100%. Métela esa, métela esa. No, de decirme qué queréis hacer. Mirad lo que tiene aquí, un macetero, que lo veo desde aquí. La puerta garaje da aquí una maceta. No sé qué pollas es esto. Dale, dale 0. Dale 0. Toma ya. Solo nos hemos tenido dos escaleras guardables. Por eso ahora. Pues tienen otra puerta para la derecha, pero no tienen bajada. ¿Para cuánto se ha quedado esto? ¿Cómo se ha quedado esto? ¿Eh? Vale. ¿Qué coño? ¿Tengo una trampa de abajo? No, no. Sí, sí, esto sí. Para poder luego movernos y bajar hacia abajo, gente. Ahora la pregunta es, what's the plan? Vamos hacia esta de aquí o hacia esta de chapa. ¿Vosotros veréis? Ah, mete chapa. Dale chapa. Dale chapa. Ok. Vamos igual que antes. O sea, es nada. Esta la podemos picar, gente. Y realmente esa de aquí también la podemos picar. Pero esta de afuera, creo, ¿no? Esta de metal. No, no dan fuera, eh. No dan fuera. Creo que es... It's time to motopic ends. Así de paso me voy y reparo los semi. Vale. Un arco cubre. ¿Dónde o qué? Ah, el Warbench 3. Bueno, pues vamos a petar esto. Tenemos el Warbench aquí, eh. Para reparar. Ya se puede acceder. Ahora vosotros diréis que es lo que... Es lo que queréis petar. Yo petaría lo de un perón. Mira, esta puerta va hacia aquí. Y creemos que este triángulo dará la vuelta por aquí. Y por aquí, ¿vale? O sea, por aquí irá así, puh, puh, probablemente. Entonces, petar techo es más barato, que son 200 balas explosivas. Ahora bien. Lo otro que vamos a hacer es petar esa pared ahí que está al motopico de metal. Le enchufamos y ya está, ¿sabes? Dale al motopico del revés. Sí. Vale. Hay un truquito para hacerlo rápido, ¿vale? Dos con motopico. ¿Cuántos motopicos hay? Seis, tres cada uno. Yo me quedo aquí, ¿vale? Donde estoy ahora. Y me ponéis los motopicos en las cajas estas. ¿Vale? Voy a vaciar una caja. Y en esa caja me ponéis los motopicos y os los reparo instant. ¿Vale? Pues ya estaría. A ver qué hay. ¡Elo! Más hornos, tío. Solo tiene hornos esta gente. Mira, azufre. 400 de azufre. Más 400 más 800 de azufre, guacho. Mira, esta no la saltamos, tú. Vamos a romper esta con rifles semi, tú. Esta de chapa, ¿no? La casa que tanto de los tíos que demostró. Vale. Bueno. 250 scrap. Dos motopicos, casi. Vale, lo que está claro es que aquí, ¿vale? Vamos a intentar inspeccionar la casa. Para ver por dónde cojones puede estar la subida. Porque aquí ya hemos roto todo. Y no queda nada. Voy a ir a casa a tomar. Esto también lo dejo aquí. Me voy a ir a casa. Me voy a crear cosas para reciclar, tío. Bueno. Gente, disfrutar de esto. ¡Oh! 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 Ya tengo vuelta en el otro. ¡Condumions! ¡Y la bajada! Aleluya, hermano. Base. Mira, madera. O cajas para... No hay base. Carbon. Carbon azul. ¡Uuuh! ¡Más cofres! ¡Una refinería, papá! ¿Viste? ¡Mmm! ¡Migo! Y piedruca. Carbon. Esto tiene un olor a bunker. Sí. Sí, pero habían un par de... Darle en la esquina. Darle aquí. Así aprovechamos y se jode un poquito más. Darle, darle. Darle calor. ¡Oh! Con dumien. No hay nada, tío. Putos tiesos de mierda. Madera. 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 Vale, aquí ya veis. Gracias. Dame la madera. Dame la madera. Aquí hacia afuera no hay nada. Abajo... Esto es bunker. Gente. No, por donde no. ¿Y cómo coño? ¿Dónde está la casa? ¿Por dónde se entra? Es este triángulo la entrada, tú. Hacia abajo. Mirar el metal hacia donde está. Hacia afuera. Hacia afuera. Es esto la entrada. Tenemos que romper una de estas puertas 100%. Toma, toma y toma. Una puta agua. Tira, tira algo. Tira algo tonto. Te daría... Sí, ahí donde... Aquí, ¿no? Acá. Oh, no. Oh, no. What? Ojo. Ojo con tu... El lootazo. Hola. Mira, que hay uno durmiendo el flashy. Mira, mira. Tiene metal. Es bunker. Es bunker, hijo de... Motopikes. 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 Ya estamos en el loot. Es lo mejor que podían tener un bunker. Y no joke, ¿eh? No homo. Sí, sí, sí. Este es el bunker, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde duerme el tío? Sí. ¿Podéis matarlo? Pero... O lo mato yo. ¿Qué deberíamos picar, o no? ¡Hala, que parre! Esto es un muro. Toma. ¿Pero qué haces? Vale. Espera, no, no, no. Tranquilo, tranquilo. Esto es el muro. Y esto es hacia el bunker. El bunker tira hacia aquí dentro, ¿no? Casi seguro. Casi 100%. Vale. Entonces, ahí está el muro. Entonces, si rompemos esta foundation... Ya lo tenemos. Motopikes y al trabajo. Ya está. ¡Al tajo! Y esto es lo que yo decía, señoras. ¿Vale? Aquí rompemos esto. Hostia. Uh, torretitas, ¿no? Torretuelas. ¿Vale, del fondo llegáis? ¡Mírate, del fondo, tú! ¡Mírate, déjame pasar! ¡Déjame, loco! ¡Déjame pasar! ¡Oh! ¡Compos! ¡Compis! ¡Compos! ¡Compos! No, 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 no. ¿No? Ya ha roto un moto a pico entero para algo que no hace ni uno de daño, tú. En fin. Vamos a seguir. Va. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Máquina! ¡Loot! ¡Loot! ¡Mirad los cuerpos! ¡Mirad el cuerpo de este! ¡Sompe de General Fénix! ¡Esto para mí! ¡Esto para mí! ¡Esto para la locita! ¡Hostia, el General Fénix! ¡Eso es! ¡Se ve el hermenos! ¡Loco! Y aquí el loot. Y aquí el loot. El puto loot. Aquí está. Esto nos rompemos el techo desde aquí, señores. Si se pierde loot, que se pierda loot, tío. Eso es la del nabo. Y esto de aquí lo petamos con balas explosivas y el pepaso. El pepaso, loco. ¡Tres! ¡No quiero el pepaso! ¡Troos! ¡No quiero el pepaso! ¡No quiero el pepaso! ¡No quiero el pepaso! Pero, chicos, hay que cubrir al fuera y no podemos subir. Sí que podemos subir, que tengo una escalera maestra. ¿Tienes eso que tengo todavía? ¿Tienes? Pues tira, tira, espera. ¡Pepelein! ¡Pepelein! ¡El loot! ¡Oh! ¡Arriba a la derecha! ¡Arriba a la derecha! ¡Arriba a la derecha! No está apagado por eso. No está apagado. Pero está bien. Está bien. Está bien. Aquí se va a las más. Está bien. Está bien, tío. Y falta el armario. ¡Pero de propio que tengo 70 jeriquillas encima que me puedo jurar lo que me saco! ¡Estaría! ¡No! Bueno, mil pollos. Y ahora... ¿Se ha conectado esto o qué? ¿Se ha conectado? ¡Vamos! ¡Le premio! ¡Horno grande! ¡Carbona! ¡Carbón! ¡Horno grande! ¡Haguna de estas! Pues no era muy... Mira, muy tocho esto, la verdad. ¡Justo! ¿Esto por dónde? ¿Buzos? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Arriba a la izquierda! Aquí abajo, un casco de la tarjeta. Bueno. A ver, tenían que guardar los putos en algún lado. Eh, torretas... Bueno, hay cosas de construcción. Cajas que las vamos a necesitar, quizá. ¡Bonus Track! ¡Amargao! ¡Jajaja! ¡Ábrete! ¡Al piloto! ¡Hostia! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se ha levantado! ¡Se ha levantado! ¡Jajaja! ¡Pasta subscri State! ¡Ve, saja reflect clock! ¡Jajaja! ¡Yajaja! ¡Ajajaja! ¡Gracias! ¡Ajajaja! ¡ BBQ! ¡Gracias!